El próximo 25 de septiembre tendrá lugar la novena carrera popular Villa de Torrijos, organizada por la Asociación Atlética Torrijos, con el patrocinio del Ayuntamiento de la localidad y las empresas Almudena Seguros y Rodríguez Bahamontes. El evento ya es todo un referente entre los amantes del atletismo popular. El alcalde Anastasio Arevalillo ha confesado haberse encontrado incluso durante sus vacaciones fuera de Torrijos a gente entrenando para esta carrera. Bueno, pues ha sido en dos ocasiones las que me he encontrado por el paseo marítimo acento corriendo, saludarles y decir, ¡Pato Rijos! ¡Estoy entrenando a Pato Rijos! Y yo, bueno, vale, tira, tira, tira. Y no pararse porque iba entrenando preparándose para Torrijos. Ha pasado en el mismo sitio, en dos ocasiones, y además otro que no me dio, que mandó un mensaje a un familiar de suyo, que está tu padre y tal, y te está entrenando a Pato Rijos. Y yo, ¡ah! ¡Dejale que siga corriendo! La carrera torrijeña se caracteriza por su carácter abierto a todos los públicos, participando en ella personas de diferentes edades y condiciones, y también por la excelencia en su organización. Todos los atletas populares que ya se están inscribiendo de forma masiva, sobre todo en esta semana y en las dos últimas que quedan, para que demos el realce a Torrijos que merece. Es un evento que va a acaparar a mil corredores, 500 en la carrera absoluta y unos 500 entre chicos y personas discapacitadas. Esta carrera, que yo creo que, como bien decía Juan, año a año va a ser lo más importante, cada año más gente lo va conociendo. Es de las pruebas con mejor trato, mejor organización y mejor cosa del corredor a menor precio. Hoy en día hay gente que con el precio de 6 euros por una institución en una clara de este tipo, bueno, pues eso ya no existe. La prueba absoluta se iniciará a las 11 de la mañana en la Plaza de España, existiendo dos opciones, completar 10 o 5 kilómetros. Las inscripciones pueden realizarse hasta el 19 de septiembre a través de la web ebedeport.es.